Hola a todos mis queridos paisanos y bienvenidos una vez más a este canal. Antes de nada decirte que me ayudarías un montón compartiendo el vídeo, suscribiéndote y por supuesto dejando en comentarios tu opinión siempre respetuosa que os estaré leyendo a todos. Hoy vamos a estar comentando una noticia devastadora que aconteció anoche, tarde noche más o menos, cuando tres policías, guardias civiles, perdieron sus vidas al ser embestidos por una lancha de narcotraficantes. Antes de empezar a desglosar la noticia, quisiera desde aquí mandarles todo mi apoyo, ánimo y cariño a las familias de las víctimas que ahora mismo no hay palabras en el mundo para consolarlas. Pero espero que se haga justicia. He estado viendo las imágenes, el vídeo, porque hay un vídeo grabado y es de total surrealismo como los policías, los guardias civiles se tienen que enfrentar a narcotraficantes y voy a recalcar reincidentes en tráfico de sustancias, robo y blanqueo con una lancha que parece de ocio. Y mientras tanto los otros, no sé si habréis visto las imágenes y no sé si os las pondré, pero bueno, tienen el doble, el doble de lancha que ellos. Y es de vergüenza, es totalmente de vergüenza. Y lo que me pregunto es qué cojones hacen estos narcotraficantes en la calle, qué cojones hacen como si no hubiese pasado nada, que tienen antecedentes, que ya han cometido delitos en anteriores veces y están en la calle. Si les han metido anteriormente por tráfico de sustancias, por robar y ahora están en la calle. ¿Y qué ha pasado? Que ahora nos llevamos todos las manos a la cabeza cuando estas personas han acabado con la vida de tres guardias civiles que lo único que hacían era su trabajo. Y por eso a mí, vamos, me encanta y me alegra un montón lo que está pasando ahora mismo en El Salvador gracias a Bukele, a Naive Bukele, con las medidas tan estrictas y necesarias que está poniendo a todos los pandilleros. Deberíamos aprender mucho, mucho, mucho de lo que están haciendo en El Salvador en vez de tanto criticarle, lo país. Pero bueno, otro tema aparte. Luego, por supuesto, ha salido el felón escribiendo un tuit dando sus condolencias, porque claro que sí tiene que salir a dar las condolencias a las familias de las víctimas. Creo que no existe persona más cínica que el felón. Creo que no existe, vamos, en España por lo menos persona más cínica que el felón. Se van los policías a los agricultores o a los de Ferraz o a cualquier otra manifestación pacífica a pegarles, agredirles, gasearles y bueno, armados todos hasta los dientes, pero cuando tienen que ir a la frontera o tienen que ir los policías a enfrentarse con narcotraficantes, ahí no, ahí vamos a darles una pistola de juguete. No vaya a ser que nos acaben agrediendo a los pobres inmigrantes que vienen aquí a buscarse un futuro mejor o a los narcotraficantes que vienen también a, bueno, pues, trabajar, trabajar. Los narcotraficantes, pues, también trabajan en lo suyo. Pobrecitos, claro que sí. Parece ser que las leyes están hechas para los delincuentes y los narcos y los inmigrantes y, en fin, gente que comete delitos más que para las víctimas, de verdad. Y es de absoluta vergüenza lo que está pasando en España. Y el otro día vi una entrevista que le hizo Roberto Vaquero a un exmilitar bueno, pues, que estaba en Ceuta, en la frontera y el hombre decía que apenas tenían material para poder defenderse. Los inmigrantes, por supuesto, venían cientos y cientos con algunos armas y, por supuesto, violentos. ¿Y qué hacían ellos? Pues, evidentemente, no entrar a agredirles. Porque vamos a ver, si no tienen suficiente material para protegerse y son cuatro policías frente a cientos y cientos de personas que están entrando, ¿cómo van a defenderse? Si están literalmente jugándose la vida. Sin posibilidad de defenderse. Ni defender la frontera ni a ellos. Y es de vergüenza luego ver que a los agricultores, como estamos viendo estos últimos días, van allí a gasearles, a pegarles con las porras, a medentrarles con amenazas y denuncias. ¿Y a la frontera? ¿Y a los narcotraficantes? ¿Y a la gente que realmente comete delitos? Ahí no. Ahí no vamos a mandar a los policías con las armas. En fin, y luego saldrán los medios de comunicación, por supuesto. Bueno, pues diciendo que es muy triste lo que ha pasado, pero bueno, tendrá repercusión en los medios de comunicación dos minutos o así. Y luego seguirán hablando del beso de rubiales, verás. Verás tú. Es que nos están intentando disuadir de la realidad. De que tenemos un problema real con narcotraficantes, con inmigrantes, con personas que se dedican a cometer delitos y siguen por las calles impunes, con violaciones de verdad, con gente que se dedica a delinquir, que no pagan las consecuencias de sus actos. Pero no, vamos a decir que la culpa de todo es del hombre español, heterosexual y blanco. Para seguir politizando todas las noticias, para politizarlo todo. Esta noticia seguro que también la acaban politizando. y banalizarán la muerte de estas personas que al fin y al cabo son personas que están hablando de personas que han perdido la vida trabajando de vergüenza absoluta. Pero bueno, chiqui, hoy es sábado, vámonos de fiesta, de botellón, a emborracharnos y a olvidarnos de las penas, ¿verdad? Bueno, voy a dejar el vídeo. Os leo a todos en comentarios. Muchísimas gracias por verme y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.